¿Qué tal amigos? Soy Mateo Castro. Si quieres saber más de mí y de mi carrera, no te pierdas con sabor a música. Yo no te dije que vinieras a jugar con mi cariño, no te dije que volvieras a tratarme como un niño. Si es preciso, da la vuelta, ahí está la puerta abierta.